¿Sabía usted que parte del encarecimiento del recibo de la luz durante los últimos años se lo debemos a la gran deuda acumulada con las suministradoras de energía y que España es el sexto país de la Unión Europea que más paga por la luz? Por eso desde el Partido Popular de Albacete afirman que es imprescindible reducir el déficit tarifario, algo que sí ocurrió, dicen, en los años de su gobierno. La luz bajó en este país un 14%, el precio de la energía eléctrica se redujo un 14%, sin embargo, en ocho años de gobierno socialista el precio de la electricidad se ha incrementado un 50%, un 50% en ocho años. Bueno, pues incluso con ese incremento el déficit tarifario, es decir, el dinero que todos les debemos a las compañías eléctricas ha subido hasta 24.000 millones de euros. Por eso ha dicho Dimas Cuevas es imprescindible seguir utilizando energía nuclear porque es relativamente barata y ha dicho que las centrales nucleares actuales seguirán abiertas a no ser que se reciba algún informe negativo por parte del Consejo Nacional de Seguridad, una postura que no comparte la oposición. ¿Saben ustedes lo que propuso ayer el Partido Socialista sobre esto? Su única idea es que hay que adelantar el cierre de las centrales nucleares. Es su única idea. Han vuelto ya a la ideología por hoy dura, han vuelto a la demagogia, han vuelto a los prejuicios ideológicos. El PSOE ha recuperado el fantasma nuclear. En cuanto a las energías renovables, el senador Popular ha dicho que el gobierno seguirá apostando por su uso, pero que las empresas deben buscar la rentabilidad por sí mismas. Y ha confirmado que se eliminan las ayudas para aquellos que quieran poner en marcha un parque solar o fotovoltaico. Quien ya tiene una instalación montada va a seguir recibiendo las ayudas establecidas, cosa que no cumplió el Partido Socialista, que sí rebajó las ayudas creando inseguridad jurídica. Nosotros mantenemos las ayudas ya existentes. Es cierto que se ha paralizado la ayuda para nuevas instalaciones. Aunque Dimas ha dicho que se mantienen esas ayudas, lo cierto es que en Albacete ya hay varias empresas que han manifestado su intención de presentar expedientes de regulación de empleo por problemas de financiación derivados de las supuestas subvenciones.